Vente cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Vente cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Vamos a partir con la presentación de nuestros candidatos Los que han sido divididos en tres grupos De cuatro candidatos cada uno Demos inicio entonces Demos inicio por supuesto a la presentación de cada uno de ellos Cada uno se presentará en tres grupos Perdón, cada grupo se presentará de tres personas Consta de tres personas, así que le damos la bienvenida al primer grupo Fuerte el aplauso para ellos Hola, buenas noches Mi nombre es Alberto Chuls Tengo 36 años y me presento a la hermosa ciudad de la Tierra Blumera Arica Fuerte el aplauso para Alberto Bien, me presento a mi nombre es Francisco Arras Tengo 27 años y me presento a la hermosa ciudad de la Tierra Blumera Y me presento a la hermosa ciudad de la Tierra Blumera Y me presento a la hermosa ciudad de la Tierra Blumera Y me presento a la hermosa ciudad de la Tierra Blumera Hola, mi nombre es Michael Leroy Tengo 36 años y espero que la pasen a la hermosa ciudad de la Tierra Blumera Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Castillo y represento a la provincia de Los Ángeles. Fuerte el aplauso para el primer grupo de candidatos y ahora sigamos con la presentación del segundo grupo de candidatos. Hola, soy Estefano, tengo 23 años y represento a la región de Valparaíso. Hola, soy Estefano, soy de la provincia de Santiago, región metropolitana. Nigga, I'm a spider, I'm a sugar, 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 I'm a sugar. Hola, buenas noches, público arrestador. Mi nombre es Marcan Todo Insólida. Tengo 33 años y represento a la provincia de Los Ángeles. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Castillo. Tengo 37 años y represento a la región de Valparaíso. Gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso al segundo grupo de candidatos a Mister Gay Chile 2017. Fuerte el tercer grupo de candidatos a Mister Gay Chile 2017. Fuerte el tercer grupo de candidatos a Mister Gay Chile 2017. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Patricio Valparaíso. Tengo 24 años y represento a la región de La Iglesia de Los Ángeles. Buenas noches, mi nombre es Patricio Valparaíso. Fue un segundo grupo de candidatos a Mister Gay Chile 2017. Buenas noches Acuadiva, mi nombre es Juan Pedro Pavés, tengo 29 años y soy M.A.S.T.A.R.K.E. por la región de Los Lagos. ¡Muchas gracias! Hola, buenas noches, mi nombre es Fabio Chacón, tengo 20 años y represento a la región de Los Lugos. Fuerte el aplauso al tercer y último grupo de candidatos a M.A.S.T.A.R.K.E. 2017. Y esperemos que cada uno dé lo mejor de ellos esta noche. Así que les damos comienzo, por supuesto, a la presentación de la prueba de talentos. Y empezamos con el señor Alberto Chuls, representante de Arica. Música 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 Y ahora sí, recibamos en este escenario a nuestro jurado, por favor, que se acerquen, que se aproximen. José Luis Suñiga va a conducir a Condorito, ¿cierto? Para que pueda bajar, porque fue muy difícil el subir. Vamos a conocer quién fue el ganador de Mr. Talento. Vamos a dar los tres mejores lugares del ganador. El Mr. Talento se lleva la copa, la medalla y clasifica automáticamente a todo usted. ¿Los tres primeros lugares fueron? En el tercer lugar se lo llevó la provincia de Loa, Francisco Aros. ¡El segundo lugar se lo llevó la provincia de Santiago. Andrés Puyol. Fuerte aplauso para Andrés Puyol, gran esfuerzo que hizo hoy en día. Y mucha atención porque tenemos ganador. Primero que todo, felicitarlos a todos por la puesta en escena y por la dedicación, chiquillos. Eso es lo importante. Y el ganador. Mucha atención y el aplauso del público para Juan Pedro Pavés. Más fuertes aplauso para Juan Pedro Pavés. Ganador de la prueba de Talento. Más fuertes aplauso para Juan Pedro Pavés. Ganador de la prueba de Talento. Cabe recordar que él también fue el ganador de la prueba anterior, ¿cierto? Sí. Así que felicitaciones. Doble el esfuerzo y doble el aplauso también para él. Fuerte el aplauso para los candidatos que pasan a la gran final de Mr. Gay Chile 2017 aquí en Acuadiva de Incotet el 7 de enero. Y esa fue la prueba de Talento de Mr. Gay Chile 2017. Ya tiraron a su favorito, supongo, porque cada uno venía a apoyar a quien más le gustaba, ¿cierto? Cada uno traía a su favorito. Sí. Es que eran así muy personales. Así que chicos, esta fue la selección de los 10 candidatos a Miss Chile 2017. Y nos vemos el 20 de enero. A Mr. Gay Chile. A Mr. Gay Chile. A Mr. Gay Chile 2017 aquí en Acuadiva de Incotet. Por supuesto. Nos vemos el 7 de enero y que siga la fiesta. Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés